Yo voy a comentar, les he hecho un recorrido con todas las funcionalidades, ¿vale? Yo me voy a quedar, a lo mejor, voy a contar un poco... Casi todas. Casi todas las funcionalidades. Entonces, me gustaría comentar simplemente los recursos que podéis encontrar en la web y ver algunos de los casos de uso que tiene también Social Bro. Aunque ya lo he comentado, ¿no? También voy a repetir algunas cosas de licencia. Pues también la repetición se os queda más en la cabeza y así siempre hay más Social Bro. Con lo cual es bueno para nosotros. Esto, bueno, esta es la web. No es donde aparecen todas las características. La web también está en español. Está un poco escondido, que si lo buscáis en Google, pues aparece también en español, ¿no? Y para, simplemente para empezar, bueno, aquí hay unas características, ¿no? Y podéis descargar, ¿ok? La versión de AdWords, la versión de escritorio, que sería esta, ¿vale? Y la versión para Chrome. Empezamos con la versión de escritorio, pues para que estuviese en Linux, en Windows, en PowerShell, en Mac, tal. Si bien es verdad que yo recomendaría la versión de Chrome, ¿vale? La recomendaría exclusivamente para todos. Si, en más, si decís, bueno, este otro navegador es mi ordenador, es una pesadilla, mi ordenador va muy lento ya. O sea, creo que Chrome iría, o sea, creo que es instalar AdWords, ¿vale? Porque, bueno, AdWords es una tecnología de Adobe, de los que hacen Photoshop y los que hacen Flash, que permite, pues, hacer aplicaciones dentro, ¿no? Entonces, igualmente, yo esto le diría a Chrome, el navegador como tal, porque pesa menos un ordenador, ¿vale? Pero cuando digo pesa, me refiero a que el ordenador va a ir más rápido, ¿vale? Con la versión de Chrome, solo Chrome para Social Group, que la versión de AdWords, ¿vale? Con lo cual, no sé qué habéis instalado, si a lo menos tenéis ya la versión de AdWords y ahora decís, ah, pues, más tarde, pero... Es más rápida que la de Chrome, bastante más rápido, ¿vale? Con lo cual, yo la recomiendo. Además, bueno, pues, simplemente para que, además, la gente de Adobe, pues, el soporte que están haciendo sobre este engine, sobre este motor, pues, no es del todo bueno y nos está dando algunas probabilidades, ¿vale? Entonces, bueno, pues, yo utilizaría la versión de Chrome, os vais a Chrome Web Store, ¿no? Y esta la lanzamos hace, hace cuatro meses, si no, cuatro, tres, cuatro meses y, bueno, y nos está dando, pues, muy buenos resultados porque de los 50.000 usuarios que tenemos en todo el mundo, pues, 30.000 son de la Chrome Web Store, por lo cual tiene un, un, pues, una gran masa, ¿no? Ah, pide, eh, que te tengo tanto con el pítero, ¿no? Y además, bueno, pues, aquí está, ¿no? Y además, pues, nos han botado muy bien nuestros usuarios, ¿no? Bien, 30.000 usuarios, ¿vale? Entonces, bueno, pues, simplemente aquí es, yo la tengo instalada, aquí aparecería el tema de instalarla y lo recomiendo. Eh, algo importante, ¿vale? Es que tenemos, ¿no? Un magnífico, debo decir, porque está aquí la edición, ¿no? Un magnífico soporte, ¿vale? Es la única persona que se encarga de brillo. Con lo cual, pues, respondemos a todas las dudas que tengáis sobre la herramienta, vais a la cuenta de Twitter y rápidamente, pues, os respondemos a lo que es posible. Nos acostamos a la una de la mañana, es verdad, cuando levantamos, yo me levanto y el primero contestar a lo que es posible. No es nada, no es maldito, es verdad, es que no... Y también, pues, para tickets, para tickets, pues, más importante, a lo mejor, si no es una pregunta fácil, no, que se pueda responder por Twitter, 140 caracteres, quizá algunas veces no son suficientes, ¿no? Pues, tenemos el magnífico User Voice, ¿vale? Que es un software que, bueno, es gestión de tickets, ¿vale? De soporte y de dudas y de problemas que tenemos, porque esa es otra. Llevamos, la herramienta tiene, pues, ocho meses, nueve meses, por ahí. Entonces, la herramienta está creciendo, ¿vale? Es decir, a lo mejor tiene fallos, ¿ok? Aquí hemos visto antes uno con una compañera. Entonces, bueno, pues, siempre que tenga un fallo nos digáis, oye, falla esto. Bueno, eso otra es perfecto, ¿vale? Es magnífico, porque lo que estamos haciendo es mejorar el software. Y mejorar el software, pues, es muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, ahora gratuita, ¿vale? El software, con lo cual, pues, además, ahí está el main capiente, todo el valor que nos dan esos usuarios, pues, la mejoramos. Seguirá siendo gratuita para siempre, ¿vale? Es decir, lo que sí, que en marzo, probablemente, se abrirá la versión de pago. Y entonces, bueno, pues, seguramente para las funcionalidades, casi todas las funcionalidades que se usan ahora estarán disponibles. Si es verdad que las funcionalidades, los límites que tiene ahora, sí serán de pago. Y, además, habrá funcionalidades que los usuarios profesionales, las funcionalidades que se usan los usuarios profesionales, posiblemente entren en el primer plan de precios, ¿vale? Que todavía no puedo adelantar de cuánto será, pero habrá plan es para todos, ¿no? Para un poco, para freelance, para la agencia, un poco de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso es lo que puedo adelantar. Entonces, bueno, pues, este es el soporte, ¿vale? Que, la verdad que, desde mi punto de vista, está funcionando bastante bien. Y hay también que está aquí, un poco escondido, porque está en la web, y, claro, trabaja sobre social blog y no lo ves, es el tutorial o la guía de usuario, ¿vale? Entonces, está aquí, y la tenemos tanto en, la tenemos tanto en, en inglés, ¿vale? En userkindsocial1.com, como en, guía de usuario social blog, ¿vale? O sea, que está en, en, en el partner blog, ¿vale? Es un blog como un criador, pues, con todo lo que ha explicado Leticia, pero justamente al, al detalle mínimo, ¿no? Al detalle de ir paso a paso, que también hay vídeos de hacer, de, de, de diferentes funcionalidades, ¿vale? De paso a paso, entonces, si, eh, que, si os gusta su celular y queréis ser unos power users, pues, lo veo, lo veo muy, lo veo muy bueno. Si, eh, si os va a intermedlar, ahí está. Perfecto. Entonces, bueno, pues, fijaros, desde, los primeros pasos, ¿no? Descarguen aquí la instalación, eh, registro de auténtica acción, ¿vale? Que es añadir tu cuenta de Twitter directamente que aparece para que la vas a sincronizar, ¿vale? El proceso de sincronización que ha comentado, que ha comentado Leticia. Eh, básicamente para que intentáis el proceso de sincronización, ¿vale? Como es, eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. de mi cuenta personal. Para que tenéis cuentas, tenéis el cmenú 1 y cada vez que añadáis una cuenta con vuestro usuario, cualquier auténtica botonilla, podéis twitterar y dejar de seguir a la gente. Después está el concepto que ha comentado el índice de Source. Simplemente para comentar el proceso de sincronización, cuando yo presione este botón, lo que hace este proceso de sincronización es que descargo mis followers y mis followers. Mi información de twitter la descargo, con lo cual tengo un backup, con lo cual no tengo internet, puedo seguir consultándolo. Es bastante útil. Quizás en la versión de chrome, que también es útil porque llevamos el portátil a todos lados, pero también lo será en las próximas versiones de móviles para no estar en tu comunidad. Esto, como la conexión no va de todo bien, matarlo un poco. Voy a cancelar aquí la sincronización. A ver si con esto ya puedo enseñar a algunos usuarios. Ha sido mala idea el tema de sincronizar con la conexión regular. Pero bueno, ya hemos marcado uno de mis seguidores, ¿no? Mariano Renazó hoy. Entra bien. Entra bien. Entra bien. Ok. ¿Tu pregunta era, Carlos? Sí, cuando hacía malware, cuando guardaba una búsqueda, que no sabía... Vale, vale. Eso es un ejemplo que ha hecho Leticia, pero lo voy a hacer de nuevo, ¿vale? Es, imaginaros que yo me quiero enterar de gente que a mí me parece que son influentes porque tienen más de 2.000 followers, ¿vale? Son de Madrid y están interesados en marketing, ¿ok? Entonces, lo que yo hago es venirme aquí a mi caja de búsqueda maravillosa y poner que sean de Madrid, ¿no? Madrid, complicado, Madrid. Y además voy a poner aquí que le interese por marketing, por ejemplo, ¿no? No, nada. Sí, aquí. Voy a poner aquí mi búsqueda, ¿no? Y bueno, y aquí os voy a poner los que tengan más de... complicado, ¿verdad? A ver. Tienes que poner de ellos, ¿no? Bueno, eh, ciertamente sí. Si quiero hacer la búsqueda más, eh... Más triste. Es que me he perdido con el botón. Aquí, aquí lo tengo. Quizás, eh... Ok. Tengo aquí la búsqueda avanzada, ¿no? Fijaros, es algo... Si queréis afinar un poco más la búsqueda, si yo lo ponéis, es como si estuviésemos buscando en todos los campos, ¿no? Madrid Marketing. Entonces, me aparecen buenos resultados, o sea, me aparecen resultados perfectos. Si quiero afinar un poco, pues puedo decir que la ubicación sea Madrid, ¿vale? O sea, me voy a la ubicación directamente, ¿vale? Yo sí quiero, si... Si soy, eh... Y en la bio, pues como marketing, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá me dé más resultados, o quizá no, ¿vale? Y ahí funciona lo que hace es buscar cada uno de los campos en todos los campos, ¿vale? Con lo cual ahí seríamos más, más... afinaríamos más la búsqueda. Entonces, bueno, pues, de estos campos, lo que yo quiero ahora es decir, pues, las que tengan... Vamos a ver, las que tengan más de 3.000 followers, ¿vale? Voy a decir esto, por ejemplo. Aquí está. Ah, no estoy con el índice de influencia. Ok, puedo también ponerlo, ¿vale? Voy a decir, que tengan más de influencia... Tengo, por ejemplo, 17. Ya se me han quedado en cuanto. Y que tengan más de 2.000 followers. Pues... Aquí vamos. Aquí no. Ya se me han quedado en cuanto. ¿Vale? Entonces, ahora yo quiero saber, aparte, bueno, pues... El número de tweets, perdón, el número de friends, de listas... El ratio de followers-friends, ¿vale? Si... Es decir, pues... Si es el doble del follower que de friends, con eso también me puedo decir si es influyente, ¿no? Normalmente... Ya depende. Normalmente, quien tiene muchos followers y pocos friends, es influyente o... O importante, ¿no? Tampoco me digo que sea así, pero... Bueno, vamos a ver, ¿no? Es ya el filtro que nosotros decidamos, ¿vale? Porque nosotros podemos... Cada uno puede pensar lo que quiere, ¿no? Entonces, bueno, aparte, la edad de la cuenta, los... El número de tweets por día, y el... El tiempo del último tweet, ¿no? También eso es algo importante. Lo voy a dejar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es... Salvar este filtro. ¿Vale? Entonces, digo... Pues... Eh... El cliente... Que le mola... El marketing... El marketing... El marketing... El marketing... El marketing... El marketing... Y... La descripción... Entonces, aquí... Fíjate, aquí es cuando yo le digo... Que... O no me lo muestro en el dashboard... O que me lo muestre arriba... O que me lo muestre a la izquierda... O que me lo muestre a la derecha. Entonces, si le muestro que me lo muestre arriba... ¿Vale? Por ejemplo... Yo guardo... Y ahora... Me va a aparecer aquí el filtro. Entonces... La siguiente vez que sincronice... Me... Me voy a enterar de... La gente que le mola el marketing en Madrid... ¿Vale? Y que además son influyentes con ese... Filtro específico... ¿Vale? Con lo cual eso es... Pues... Alguna vez eso es interesante, ¿no? Si estás... Pues... Si quieres... Analista algo en específico, ¿no? Y te quieres... Y te quieres enterar de que... Alguien influyente te ha seguido... Pues para hacer... Una acción o para... O cualquier cosa, ¿no? Entonces... Bueno, pues... Mmm... Eso es... Una... La... 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 Comentada, ¿no? Como se hace... Esa era la... La cuestión, ¿no? Vale... Ahora, pues... Fijaros aquí en la guía del usuario... ¿Vale? Que era por donde... Por donde quería... Guiar un poco... Pues... Bueno, contamos... El... El panel de control, ¿no? Y cómo se puede personalizar... Es exactamente... Lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Que es... Aquí pues... Fijaros... Aquí tenéis... Toda opción de personalización, ¿vale? Podéis... Borrar... Aunque no se pueda poner... O sea... No lo veo... Entonces... No... Aquí por ejemplo... No podéis borrar... Es de new followers, ¿vale? Estos son los dos... Los cuales... Los más utilizados normalmente... Pues son... Cada vez que sincronizas... Cada vez que haces... Esa... Esa... Fotografía de tu comunidad... Cada día que sincronizas... O cada... El tiempo que tú quieras... Hace una fotografía, ¿no? Una snapshot... En... En... Esa... Cada vez que nosotros hacemos esa sincronización... Nos enteramos... De quiénes son tus nuevos seguidores... Y quién está dejado de seguir... Es una de las funcionalidades... Estrellas, ¿no? De quién está dejado de seguir... Y así... Pues... De quién está dejado de seguir... Y tal, ¿no? Eh... Eh... Otra de las cosas... Bueno... Otra de las cosas... De que se utiliza mucho Social Work... Es cómo limpiar... Es limpiar tu cuenta, ¿no? Eh... Yo... Yo no sabía... ¿Vale? Que... Me seguían... Pues... En este caso... Ocho... ¿Vale? Porque no se interesa mi cuenta completo, ¿no? O treinta y dos... Tengo treinta y dos followers... Que son inactivos... ¿Vale? Es decir... Los tengo ahí porque... Quiero que la gente vea que tengo ocho followers... Pero realmente no valen para nada, ¿vale? No valen para nada porque son... Fijaros... Los avatares, ¿no? Los avatares son todos huevos... Con lo cual... No creo que sea... No creo que sea... Y después, bueno... Te dicen los seguidores famosos... Que siempre, pues... Ya sabéis que alguna vez... Al menos a mí... Pues cuando te sigue alguien... Te... O... O no estás pendiente... O la bandeja de correo... O tienes un filtro... Pues puede, ¿vale? ¿Vale? O cosas... O... Es un coñazo irte al correo... ¿Vale? Y seguirlo y tal... Y aquí, bueno, pues... Simplemente, pues... Te vas a los nuevos followers, ¿no? Te ven aquí... ¿Dónde están? Aquí están mis... Los nuevos followers... Te hago así, ¿no? Y directamente... Pues... Y lo sigues a todos... Y te quedas tan mancho, ¿no? También... Hay que decir que... Esta práctica... Eh... De seguir a todos... ¿Vale? Está muy bien porque ahorra tiempo... Pero... En fin... No... O sea... No lo recomiendo si lo vaya a hacer un día... Y vaya a seguir a mil personas, ¿vale? Porque... Además, bueno... Cuando... Le das... ¿Vale? Cuando le das aquí... Al lado aparece una advertencia, ¿no? Y te dice... ¿Estás seguro que quieres seguir a todos los usuarios? Que... Considera que... El following agresivo, ¿no? Es penalizado por Twitter... Con lo cual... Mmm... No... No conviene volverse loco... Siguiendo a gente, ¿no? Ok... No... Realmente no hay número... Exacto... De cuando te pueden banear... ¿Vale? Pero no conviene... Estar un día... Pues... Haciendo el follow intensivo, ¿no? No... Por hacer... No pasa nada... Ok... Dime... ¿Cómo eliminas a los inactivos? Pues... Básicamente... Vas... A este panel... ¿Vale? Y... Fijaros que realmente... Lo que hago aquí cuando yo le doy a inactivos... Es... Eh... Realmente... Fijaros el filtro como ha cambiado... ¿Os habéis dado cuenta? O sea... Cuando yo le doy a inactivos... Realmente lo que yo estoy haciendo es navegar mi comunidad... Pero con este filtro... ¿Y el filtro cuál es? El que han tuiteado... Desde... Hace tres meses... No han tuiteado desde hace tres meses... ¿Ok? Entonces... Fijaros que realmente... Eh... Todo este dashboard... ¿Vale? Todo este dashboard... Lo que hace realmente son... Pequeños filtros... Eh... Pequeños filtros... Estandarizados... Que nosotros hemos hecho... Sin embargo... Tú puedes crear tus propios filtros... ¿Cómo los eliminas? Pues... Así, ¿no? Te viene aquí... Pulsa sobre inactivos... Y dice... Bueno... Mira... Tres meses... No sé... A todos se van de vacaciones... Y lo entiendo... ¿No? Voy a darle más... Voy a darle seis meses... Ya... Si... No en Twitter seis meses... No valen para nada... ¿No? Y entonces... Pues estos son los... Inactive friends... ¿No? Son mis amigos... O sea... Los que yo sigo... Que son inactivos... Pues... Lo único que hago es... Cojo todo... Y los dejo exigir... Y ya está... Ya lo puedo re... Entonces la siguiente sincronización... ¿Vale? Pues ya... Están en tu cuenta... Y ya... Se pierde... En el... Hiper espacio... ¿Vale? Entonces... Bueno... Pues... Ok... Vamos a ver... Me voy a... A la guía... ¿No? Entonces recomiendo mucho... La guía... Porque además de que... Nos costó tiempo hacerla... Ok... Es bastante... Es decir... Muchas tareas... Entonces... Bueno... Pues... Esto... Para conocer a tu humildad... Pues... Ya lo hemos visto... Nos personaliza el panel de control... Con estos pequeños widgets... Que me molan... Gente de Madrid... Marketing entero... Tal... Puedo... Hacer lo que... Lo que queremos... Explorar tu cuenta con búsquedas... Y filtros... Y asintasías avanzadas... Es... Lo que está explicando Leticia... Más o menos yo puedo... Eh... Hay muchas formas de navegación... ¿Vale? En social blog... Una vez... Usando estos botones... Donde puedo navegar... Por mis followers... Puedo navegar... Por mis friends... Por mis amigos... Que son los que yo sigo... O puedo navegar... Por mi comunidad completa... Fijaros que aquí... Hay una inconsistencia... Porque no he terminado... La sincronización correctamente... ¿Vale? La comunidad... Debería de ser... La suma de los followers... Más los friends... Menos los usuarios... Comunos... ¿No? Entonces... Bueno... Pues... Lo único que yo hago aquí... Es que ahora... Estoy navegando... Por mis followers... ¿Cómo estás siguiendo? Pues... Con el icono de relación... ¿No? Con... Este de aquí... Aquí... De mi... De mi colega... Entonces... Eh... Bueno... Pues... Básicamente... Eso es como se navega... ¿No? Como... El término de navegar... Tu comunidad... Es ese... No es... Pues... Quiero saber... ¿Vale? 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 El número tiene la cuenta de Twitter... Se llamaba Alfredo... Se llamaba Alfredo... Pero no recuerdo... No recuerdo su cuenta de Twitter... Y sé que lo sigo... Pues... ¿Vale? Aquí lo tengo... ¿Vale? Alfredo... Lo bueno que tiene Social Broad... Es que te autocompleta... En todos tus followers... ¿Vale? Que el problema de Twitter... Es que tú empiezas a escribir... Y... Y a la mejor... Y solamente te detecta los recientes... ¿Vale? No te... No... Es decir... Que si... No has interactuado con una persona... En 7 meses... ¿Vale? Y no te va a ponerle autocompletado... ¿Ok? Sin embargo... Social Broad... Te autocompleta... En todos tus followers... En toda tu... En toda tu comunidad... Entonces... Bueno pues... Está bien ¿No? Social Broad... No es un cliente de Twitter... ¿Vale? No es TweetDeck... Ni mucho menos... Ni pretendemos serlo... ¿Ok? Lo que bueno... Por lo menos... Si... Quieren... Pues... Damos la opción... Y al damos... Un editor... Es que... Es lo que digo... Pues no tiene... Bueno... Que tenemos que... Que tenemos que mejorar... Sin embargo... Pues eso está... Está bastante... Bastante bien... Y... Eh... Ok... Voy a seguir con la guía... Porque si no... Me... Me pierdo un poco... Bueno entonces eso... Para explorar tu comunidad... Es eso ¿No? Es hacer búsquedas... Y hacer los filtros... Con lo cual te permite... Saber exactamente... Como es tu... Comunidad... Además... Otra de las cosas... Que son... Que están chulas... Pues son la... La estadística ¿No? Entonces la estadística... Que la está comentando... Leticia... Perfectamente... Básicamente lo que te dice... Es si tu cuenta... Tiene calidad... ¿Vale? Eso es... Es el... El... Porqué de esta estadística... ¿Vale? La moraleja... ¿Ok? Entonces... Tu puedes hacer la estadística... Pues de toda tu comunidad... Entonces puedes ver... Los idiomas... ¿Vale? Los... 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 Los avatares... O sea... Si tienen perfiles con URL... ¿Vale? El mapa... Hay algunas cuentas... Que nosotros hemos analizado... Que presumían... De gestión buena... Y después veía... El mapa de sus followers... Y eran... Las... Casito eran de China e India... ¿No? Entonces... Se supone que eran comprados... Casi seguros... Porque además no tenían relación... Con nada de ellos... Entonces... Es importante... Pues... Para decir... Oye... Mira... Es que esta cuenta tiene... Un montón de followers... Le va muy bien... Y le sacan un informe... Y dicen... Si... Pero los followers... No son de calidad... ¿Vale? Eso es... Para lo que sirve... Esta estadística... ¿Vale? Es realmente buena... Porque directamente te dice... Por ejemplo... Por ejemplo... ¿Vale? Este es... Cuando... Aquí se habla del ranking de influencia... Es... El ranking de peer index... ¿Vale? Y yo no sé si conocéis... Si conocéis... Peer index... Peer index... ¿Vale? Este es... ¿Vale? Peer index... Porque... Bueno... Lo pronunciamos... Pero la persona... Nunca se sabe como... Como se escribe... Si no conoce realmente... Peer index... Normalmente puede estar online... Y... Lo que te dice... Es como Cloud... ¿No? Te dice... ¿Cuál es tu índice de influencia... Basado? Pues... Basado en varias... En varias cosas... Aquí está... Pues... Si... Si ponemos aquí... Ok... Vamos a poner... ¿Vale? ¿Vale? Pues... Bueno... Dice que tengo 35... Y si... Tengo más... Me logro con Twitter... Y me dice más... Entonces... Está basado... Pues... En... Está basado en varias... En varias cosas... ¿No? Y... Está basado en autoridad... Y en otros parámetros... ¿Qué es lo que puedo decir? ¿Qué es lo que voy a decir? Así que la misma técnica... Ok... Por ejemplo... Vamos a ver... Nuestro amigo... Eh... Audiencia... Actividad... Y Autoridad... ¿Vale? Es... Los tres parámetros... Que están basados... Y que... Bueno... Son sus metas... Mmm... Posiblemente... Nuestra intención es... Que... Tengan varios... Varios índices de influencia... Entonces... No es solamente pin index... Sino que digas... Ok... Bueno... Yo prefiero... Entonces... Pues... Puedes sincronizar con... O prefiero carrer... ¿Vale? Que eso creo que... A mí me está muy interesado... E integrarlo... Entonces... Esa es una de nuestra... De nuestra... Pensamiento... ¿No? Que es integrar cosas... Integrar cosas... Que es muy útiles... Como por ejemplo... Integración con Buffer... ¿No? También me voy a parar un poquito... Para que... Para que... Y... Ok... Vamos a ir... Para mí... Si no lo quiero... Bueno... Pues básicamente... Es esto... ¿Vale? Es... El... 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 donde se ven menos usuarios pero más información, normalmente yo, en mi caso particular, yo utilizo esta para cuando me aparecen los nuevos followers, porque si veo esta con los cuadros para no mentir exactamente de quiénes son, mucha información y no sé quiénes son. Entonces yo cuando me llegan nuevos followers, en mi caso particular, me gustó saber quiénes son y tal. Y entonces, bueno, pues veo ahí su video, su video y cuándo fue el audio, a ver el número de tweets para ver si son o bien robots o no son cuentas permaneras, ¿no? Y bueno, y aquí también, ¿no? Toda esta información cuando pulsáis o bien en el avatar o bien en el este, pues aparece toda la información aquí, ¿no? Es como otra manera de interactuar, ¿no? Y entonces aquí es donde puedes añadir notas y etiquetas, ¿vale? Que hay un poco funcionalidad, bueno aquí también se pone versus tweets, ¿no? Y un poco la funcionalidad, un poco CRM, que también le queremos dar a Socialbrow un poco la perspectiva CRM, de que añada más información de la que tiene el Twitter, ¿no? Entonces si conoces a alguien en un congreso, pues rápida vas a Socialbrow, ¿vale? Y dices, bueno, pues le ponen una nota y dicen, lo conocí en el web, lo conocí en donde está ya, ¿vale? Y entonces, bueno, pues también es útil para eso. Y el icono de relación que hemos dicho anteriormente, cuando te aparece una... Vamos a ver si me aparece... A ver si puedo ver si te he puesto completo, a lo mejor no. No, no, no. Ok. La señal de advertencia que aparece, ¿vale? Esa también es muy interesante para cuando te han dejado de seguir, ¿vale? Hay muchas cuentas que tienen que programar el follow automático, ese tipo de cosas, y que te dejan de seguir si tú no las sigas y cosas de ese tipo. Y lo que dice el icono de advertencia, lo que ha comentado, es que tú ya sabes si te siguió antes y te dejó de seguir. Con lo cual, ya sabes que con esa cuenta hubo algo, ¿vale? La noche estuve confusa, pero hubo algo, ¿vale? Entonces ya sabes que no los tienes que poner a seguir, pues seguramente, ¿no? Es un poco lo que se saca normalmente. Entonces, bueno, pues es interesante para los usuarios de Twitter que no son profesionales y son socialbros es porque miman su cuenta de Twitter, ¿no? Y entonces les gusta tener su cuenta de Twitter muy mimada y muy limpia, ¿no? Y entonces les puso bastante socialbros este tipo de usuarios, aparte de los profesionales, ¿no? Para buscar por los informes se pueden exportar a PDF, ¿vale? A ver si todo va bien, hay un cliente de PDF, ¿vale? Para hacer por ahí, para poder imprimir y chulear de comunidad. Después, bueno, algo importante es esto que también lo ha comentado, es que puedes ver el informe no solamente de tu comunidad completa, sino también puedes ver solamente de los friends, solamente de los followers, solamente de la gente que sigue y tú no la sigues, o al contrario, ¿vale? Entonces, puedes filtrar la estadística, ¿no? Entonces, bueno, eso en algunos casos también es interesante. Fijaros que, o sea, realmente los filtros, hemos comentado algunos, pero aquí, bueno, pues está desde el time zone, desde el idioma, ¿vale? Si son usuarios verificados, por lo cual es muy avanzado, ¿vale? Es demasiado avanzado, es muy muy avanzado el tema de los filtros. Ok, vamos a ver. Ok, después otra de las estadísticas, ¿vale? La mejor hora para tritear. Si la tengo, voy a tenerla, a ver. Algo es que, si lo hacéis vosotros y habéis registrado hoy en socioduro y tal, a ver si me aparece. Ok, la cosa es que no es como las otras estadísticas que te lo dicen automáticamente, ¿vale? Sino que necesitamos procesarlo, ¿vale? Yo hago un cálculo más complejo y te dirán, lo estamos procesando, te mandaremos un correo cuando te llegue, ¿vale? Bueno, entonces, este informe, básicamente, la principal utilidad que te dice cuándo es tu mejor retuitear, ¿no? Y conseguir, pues, más, más, más buzz, más engagement, que te escuchen más, ¿no? Y que te puedan retuitear más, ¿no? El final. Entonces, bueno, pues, para ello, aquí te dice la información. Entonces, no puedes preparar tus tweets hasta ahora y decir ahora, ¿vale? Puedes hacerlo. Sin embargo, pues, como he comentado, pues, hicimos este partnership, no esta colaboración con Buffer, ¿no? Entonces, pues, Buffer App es una herramienta maravillosa. Entonces, os voy a enseñar mi Buffer exactamente para... Ok, pues, no hay Buffer, ¿no? Pero, sin embargo, os voy a hacer ahora esto para que veáis cómo funciona simplemente. ¿Vale? Entonces, bueno, este es mi mejor horario para tuitear. Simplemente, cuando yo pulso aquí, lo que hace es conectarse con Buffer y, entonces, lo que vemos es que podemos configurar nuestro... Perdón, ¿por qué la tengo en inglés? Pues, soy un... Es que podemos configurar nuestra programación de los tweets, ¿vale? Entonces, lo que hacemos nosotros en Social Grow es, con un algoritmo, hacer que esa programación quepa lo mejor posible en tu mejor hora para tuitear. Con lo cual, lo que estamos haciendo es decir, cuando programes los tweets en Buffer, los vas a programar en tu mejor hora para tuitear, ¿vale? Con lo cual, deberías de conseguir más, pues, que te escuches más, ¿no? Y que posiblemente te hagan más agradecer. Entonces, puedes decir, ¿cuántos tweets por día quieres? ¿Vale? Así que yo quiero 18, o quiero 50, lo que sea. ¿Cuánto es el máximo intervalo? Es decir, hasta cuánto puedes. En este caso, pues, por ejemplo, 30 minutos. Entonces, nosotros, automáticamente, pues, te ponemos este esquema. Entonces, te decimos que a partir de las 2, y termina la 11, para que quepa, ¿vale? Para que sea en tu mejor hora de tuitear, según el análisis que nosotros hemos hecho. Entonces, si nosotros guardamos las estadísticas, lo que pasa es que ahora, si os vais a vuestro cuenta de Buffer, ¿vale? Y nos vamos a Settings, o sea, este esquema me lo pasa aquí. ¿Y ahora qué? Pues ahora, los que no hayan utilizado Buffer, pues, es algo tan simple como esto. A ver, vamos, ¿no? Entonces, yo me meto en Mashable. Por ejemplo, en los blogs que más os gusten, ¿no? Y... Ok. Y ahora digo... Bueno... Este hombre... Pues, no sé cuándo es él, ¿no? Ah, 2, no sé. Vale. Pues ahora lo que digo, que tengo yo aquí un botoncito, que no veis. ¿Lo veis? Que está ahí. Va a ser mucha vida. Vamos a ver. Que os lo voy a enseñar, lo voy a enseñar. Aquí. ¿Lo vais aquí? ¿Lo veis? Aquí. Buffer. Entonces, lo único que hago es decir... Lo quiero tuitear. Entonces, lo que hago es añadirlo a mi Buffer, ¿vale? A mi Buffer, que Buffer no es como una cosa, ¿no? Se puede ver la traducción... Masos. Entonces, lo que hago ahora es que... En mi Buffer... Yo me despreocupo. Yo sigo navegando internet y enterándome de las noticias más interesantes. Sin embargo, ahora, en mi perfil de Buffer... ¿Vale? Aquí. ¿Vamos? Vamos. ¿Vamos? Pues... ¿Vale? ¿Vale? Ya lo tengo en mi programa. Entonces, a la 1 pm. ¿Vale? A la 1 pm. A la 1 pm. ¿Vale? Que es... Que ya ha sido... ¿Vale? Es lo que ya se ha pasado. Con lo cual lo programará mañana. Yo he presentado esto allí. Pero bueno. Eh... Ok. Quizás que me lleve el... Vale. Quizás... Posible entregar la hora de... El... El... ¿Vale? Entonces... Me lo va a publicar ahora. No lo sé. La cosa es que... No va a publicar. ¿Vale? Yo sigo navegando a internet. Y lo que hago es publicarlo a esa hora. ¿Vale? Eso es Buffer. ¿Vale? Entonces... No... No tengo que estar... A lo mejor... En mi caso como yo lo uso. ¿Vale? Es... Todos tenemos poco tiempo. ¿No? En esta vida. Entonces... A las 11 de la noche cuando empiezo a ver las noticias. O... O temprano. Veo todas las noticias y empiezo a publicarlo en Buffer. Entonces... Lo que no voy a hacer es poner 20 tweets a las 9 de la mañana porque estoy navegando a esa hora. Entonces lo que hago es... Publicar los consoles. O sea... Lo publico en Buffer. Lo tengo configurado con mi mejor hora para twittear. Entonces van saliendo a lo largo del día. Pero... Además de a lo largo del día, a la mejor hora. A la hora que yo voy a conseguir más engagement. ¿Vale? Con lo cual... Es magnífico. Joder. Con lo cual pues... Mejora la experiencia de... De twitter para los que te siguen. ¿No? Y también... Y también la tuya, ¿no? Es un poco la... La... Entonces... La verdad que... Es una buena unión, ¿no? Yo considero que ha sido una... Una unión bastante... Bastante buena. Bueno... También existen otras, ¿no? Como Timely y alguna otra. Y bueno... Por ahora estamos contento con Buffer. Ya veremos si existen más Farms y tal. Bueno... Bueno... Y Evernote, ¿no? También mejora la productividad. También lo recomiendo. Que no venga en cuenta. Pero también lo recomiendo, ¿no? Para las que no... Para las que no... Para las que no lo tienen. Eh... Ah, bien. Vaya, sí. Entonces, bueno, pues... Este es el informe, ¿no? El informe que os tenéis mucha información. Pero... Realmente esa es una de las más... De las más importantes. Perdón. Una cosita. Sí. Que me había perdido. ¿Exactamente dónde se ha configurado el Microsoft Word? Eh... Claro. Si te ha registrado hoy... No, no. Vale. Pues... Le das... Está en tu dashboard, ¿no? Aquí en tu... En el panel de control. Y ahora le das al... Best time to tweet. Aparece el informe. Y ahora... Aquí... En el primer informe... En el webinar... Cuando tu seguidor estás online... Le das a... Configurar. Y entonces... Le das aquí... ¿Vale? Y yo como ya estoy logado en Buffer... No me aparece nada más, ¿no? Pero si no tuvieses cuenta de Buffer... Te aparecería... Pues... Para hacerte cuenta... Etc, etc. ¿Vale? Y entonces ya... A partir de allí... Le das a... Guardar configuración... Y ya lo tienes todo preparado. ¿Vale? Después lo siguiente es... Que te vayas a Buffer... Te instales... Si quieres... Este... Bookmarklet, ¿no? Bookmarklet... Esos botoncitos... Estos que... O... A extension de Chrome... Lo que te aparece aquí... Es que... Que te subieres... SocialBlog... Que es un mejor aparatuitear... Exacto... Y después tú ya... Configuras... Que aparecen... Claro... Nosotros aconsejamos... Y después... El usuario... ¿Vale? El... Nosotros... Aquí aparece... El... El... La programación... ¿No? Aquí aparece... A ver... La programación... Ya... La guardas... Y ahora... Si quieres cambiarla... Vas a Buffer... ¿Vale? Y... 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 Ana... Te sale... No te sale... A las 18h... Te sale... A las 5h30... Y... Y a las 6h30... Y... Eso es que intentamos... Distribuir... Los tweets... Según... La cantidad que tú elijas... En las mejores horas... ¿No? Decir que tiene que ser... A las 6h... Pero... Si yo lo configuro... Porque es que sea... A las 7h de la tarde un día... Y... A lo mejor... La semana siguiente... 모두... Por eso... que nosotros os recomendamos que solicitais, que configurais Buffer una vez a la semana. Cuando solicitas un nuevo informe, vas a Buffer y lo configuras. Este informe, eso es una cosa importante. Este informe canuta a los 7 días. Entonces nosotros te decimos, con respecto al lunes a viernes de la semana pasada, de lunes a domingo o la semana pasada, ¿cuándo es tu mejor hora para tu idea? Para que lo hagas en esta. Entonces, cuando caduca, pues lo vuelves a solicitar, vuelves a tener y vuelves a configurar. Porque cada semana va cambiando. Realmente te fijas en la anterior, ¿no? Entonces, pues, es lo que... cómo está configurado, ¿no? Entonces, el informe semanal, ¿qué día empieza? ¿Qué día considera por qué de la semana? ¿Suscríbete? 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 Sí. O sea, en este caso, ¿es sábado, es hoy o es el sábado de la semana pasada? Es que el informe es para... está basado en los 7 días que han pasado. Es que no podemos generar un informe... A futuro. Para el futuro, ¿no? Entonces está siempre basado en los últimos 7 días, ¿no? Te da una idea de cómo se mueve tu comunidad para la semana siguiente. Exacto. El informe cómo funciona, las tripas son... Nosotros miramos en tus followers, ¿vale? Nosotros miramos en tus followers cuándo están online. ¿Ok? O sea, nosotros miramos por cada uno de tus followers, miramos cuándo están online. Cuándo estamos online significa cuándo en Twitter. Entonces, si sabemos cuándo, cuándo, cuál es la hora en la que hay más followers online tuya, ¿vale? De las últimas semanas, si tú puedes expulsar o no, de los 7 días anteriores, esa es tu mejor hora para el Twitter, ¿no? No. Claro, no solo. Lo digo porque me pasó un caso conmérico. No sé en un soporte. Sí. Porque yo me encuentro en diciembre. Yo me he conocido. Claro, me he conocido. Porque en el jueves me salió información que chocaba con todo el resto de los días. Sí. Entonces, a ver si hay un poco de cuenta, claro, que la información no puede ser de esa semana concreta, sino de que hay que venir de acá. Claro. Entonces, claro, en ese momento concreto, el informe no me valía porque el dato que me estaban diciendo el jueves, no era, porque tú lo mejor olvidabas hoy, y bueno, pues hoy sábado tiene un informe de mejora de la oportunidad, que puedes coincidir con el sábado siguiente porque será un sábado normal. Pero en ese caso, ese jueves no es el jueves normal. No. Lo cual no puede ser para la semana siguiente. Ok. Total. ¿Hay forma de hacerlo, que sea un poco más ajustada, digamos, una previsión, o que la vez por fecha, o sea, de una forma que te dé una previsión para la semana próxima, que cada vez te entiendas tú que tú buscas? Podemos investigarla, pero realmente es complicado, porque sería realmente el dato más... A vos te preguntó lo que se me ocurre, el dato más conveniente sería el que pasó el año pasado. Claro. Podría ser el dato más ajustado, porque seguramente, si el puente es el mismo día, estamos hablando. Es decir, si ese día de fiesta es el mismo día. Ok. ¿Puedes conservar el informe de las dos semanas anteriores? Si no lo has solicitado, puedes conservar las dos semanas anteriores. Sí. ¿Puedes, si lo prefieres, evitar el paso del cuerpo? Sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene una... Es decir, sí. Claro, podría... Eficialmente sí. Pasa que la verdad que podría, pero... Bueno, sería un poco tedioso. O coñazo. Porque sería exportando todas las semanas, lo exporta a PDF y tú lo vas guardando, le pones tu fecha, y entonces ya lo tienes ahí para cuando tú quieras decir, oye, esto fue de estos siete días. ¿Vale? Entonces ya lo tienes ahí, en tu memoria, en la... Claro, pero el problema es que... Claro, el problema no es que lo borres, la cosa es que como tú pulsas otra vez, se te va a generar el nuevo. O sea, que no tiene... O sea, no tiene por ahora, ¿vale? Un... Un... Una opción que diga, mira, quiero ver, y mejor el tuitearte hace tres meses. No lo tiene. ¿Vale? No lo tiene, pero es muy buena idea. Pero aún así, aunque tú quieras tener ese modelo de una semana que tú creas que es estándar, con el paso del tiempo tu comunidad también va a cambiar. Entonces, por lo mejor el gráfico no coincide. Claro, totalmente. Efectivamente. Lo que he dicho antes del año ha sido una estúpida. Pero no, porque tu comunidad efectivamente cambia, con lo cual, eh... Va a cambiar. Hay que pensar algo nuevo. Y sacar algo y... Pero lo de la mejor hora lo sacas... O sea, estimáis que está online cuando tuitean. Eso es. Pero si todos mis seguidores utilizan Buffer app y programan su tweet... Ahí ya lo vas a cumplir. Sí, sí, sí. Es una... Es una recomendación. Es... Por supuesto, es... Al fin... Pero, Carlos, están las gráficas de... En la hora en que tienes más retuits... La puedes mirar también, ¿no? Claro. Y el gráfico también se genera con base en eso. Que no se genera solo con base en cuando están online. Se genera también con base en cuando te hacen RT. Es cierto. Entonces, van a estar online, ¿no? No puedes hacer una RT. Bueno, con Buffer app sí te puedes también, ¿no? Sí. Es verdad. Ahora que lo dices, sin darle a RT.TA lo puedes poner en Buffer app. No sé, es complicado. No sé, es complicado. Es un... Bueno, un informe que... Que ayuda. No es mejor esto que... Que se pruebe y... Y vea si de verdad pues tiene más... 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 Normalmente pues sí, da bastante... Ahora, también es cierto que el informe es... De tus cien... Ahora mismo el informe no lo hacemos de todos tus seguidores. ¿Vale? Entonces... Lo hacemos de... Para... Simplemente porque... Bueno, como es gratuita y estamos como sacando la versión de pago. En la versión de pago sí podrá analizar pues de muchos más seguidores. Para sacar la mejora de Twitter. Y... Y también lo que queremos hacer... Eh... Que si... Pues tenéis algún feedback para nosotros es maravilloso. Es... Eh... Y además que se puede hacer como un... Un... Bueno... Se puede hacer también es que... Alguna vez que me interesa... Que se entere un grupo de gente. Y no toda mi comunidad. Entonces sacan la mejora para Twitter de un grupo de gente. De una lista, por ejemplo. De una... Eso... De una lista. ¿Vale? Es... Es la cosa que queremos hacer también porque... Pues por ese tipo de cosas sobre todo, ¿no? De... Que hay mucha gente que tal. Y digo, bueno... Yo me quiero que se enteren pues toda la gente de Sevilla. ¿Vale? Y... O... Voy a hacer algo en Puerto Rico. Y tengo comunidad en Puerto Rico. Y quiero que se enteren los de Puerto Rico. Entonces pues... Sacar esa mejora para Twitter basado en eso. ¿No? Esa todas las cosas que... Que queremos hacer. Y ahora, ¿de cuántos seguidores te coge los datos? De cien. De cien. De cien. De tus primeros. De tus cien mejores seguidores para nosotros. Que es un poco influyente, bastante influencia y... Y con más followers también. Que vale, con más, sí. Eh... Eh... Ok. Eh... Es más o menos... 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 Pero... Es cierto que si... Que se en el de Familios, lo ha dicho, es un poco mejor. Esa es un poco donde estará la diferencia entre ser usuario del pago y no el social global. Las cosas, la mayoría serán gratuitas, pero las cosas ya profesionales pues sí serán un poco buenas. Entonces, ok, voy a ir a ver que se me... Bueno, pues eso es lo que tenemos de estadística, ¿no? Y después la parte un poco más, entre comillas avanzadas, es con respecto a las fuentes, ¿vale? A las fuentes o a las sources, ¿vale? Que es como lo llamamos en internet. Entonces, ¿qué es una fuente? Pues una fuente es básicamente una serie de usuarios de Twitter, ¿vale? Una comunidad, pero que no es la tuya. Entonces, puede hacer cosas con esa comunidad, pero que no es tuya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues básicamente nosotros llamamos fuente a otra cuenta de Twitter, que no es tuya. Entonces, esa cuenta de Twitter es un competitor, por ejemplo. Entonces, pues es muy útil, ¿vale? Muy útil. Además, lo que voy a decir es que si podemos hacerlo de dos maneras, ¿vale? Aquí está un poco la manera complicada, que así nos vamos aquí a nuestro selector de sourcing, ¿vale? Este es el navegador de fuentes, que ahora que yo tengo aquí por un montón, ¿vale? Entonces, aquí podemos navegar también por los followers, por los friends, ¿vale? De cada una de las cuentas, o que hay otras formas de navegar a través de socialblog. Entonces, aquí podemos añadir también un source, ¿vale? Que está un poco la manera complicada. ¿Y cuáles son los tipos de source? Pues podemos añadir una cuenta de Twitter, una búsqueda, ¿vale? Que al fin y al cabo monitoriza los más tags, ¿vale? Lo tenemos puesto en dos maneras, pues porque aquí era difícilmente incontrable, ¿no? Lo que pasa lo que pusimos en el panel de control. Tu lista de Twitter, otra lista de Twitter, ¿vale? Y un archivo de texto. Entonces, bueno, pues en algunos softs que yo tengo, ¿vale? Lo que hago es poner aquí el nombre de la cuenta, lo que haces por el proceso de inclinación, ¿no? Que te da un poquito. Es para el nombre de la cuenta, además la ha hecho Leticia. Y entonces, si por ejemplo, aquí, no sé ni qué he llegado, ¿no? Pero bueno, aquí pues sincronice esta cuenta algún día, ¿vale? Es una cuenta competidora mía, ¿vale? Entonces lo que yo mismo me gusta saber es decir, bueno, primero vamos a ver su estadística, a ver si realmente me interesa esta cuenta o no, ¿no? Entonces, bueno, porque yo creo que la cuenta es la leche, ¿no? Bueno, no lo sé, no, pero el caso es que fuese la leche, ¿no? Y digo, bueno, con estas cuentas competidora mía, pues entonces lo que voy a ver es los amigos comunes, ¿vale? Los amigos comunes son los que seguimos a los dos, ¿ok? Con lo cual también puedo ver, poner a ver algo. Los amigos que no, los amigos que tú no sigues, es decir, son los que esa cuenta sigue, pero tú no sigues, ¿ok? Poco trabajo a lenguas, pero es así. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues también como ser amigo de sus amigos, ¿no? Es lo que intentaría. Si yo, por ejemplo, soy Pepsi y quiero investigar Coca-Cola, pues yo voy aquí y lo, hombre, lo principal lo que voy a hacer es ver sus seguidores que no me están siguiendo a mí. Entonces, cada vez que yo sincronice, lo que voy a hacer es ver todos los que están siguiendo a Coca-Cola y yo digo, hombre, si siguen a Coca-Cola me tienen que seguir a mí porque yo soy Pepsi y soy más dulce, ¿vale? Pues entonces lo que hago es cogerlos y en una forma robárselos, ¿vale? En robárselos. De hecho, yo lo que voy a hacer es seguirlos a ellos para que me sigan también, porque me he dado cuenta de que siguen a Coca-Cola, ¿ok? Entonces es muy útil para ese tipo de cosas para decir, bueno, voy a copiar la estrategia de una cuenta que yo sé que ya es buena, ¿vale? Y que veo que sus seguidores, pues, son buenos y tal. Entonces lo que hago es sincronizar a mi competidor pues todos los días y lo que voy haciendo es copiando sus followers y haciendo la misma estrategia que ellos y viendo entonces, bueno, y viendo cómo resulta, ¿no? También. Pues esa es una, a mi modo que es una de las killer features, ¿no? De una de las características matadoras, ¿no? De social bloque, ¿eh? Que no tienen otras herramientas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las sort. Otra es monitorizar un hashtag y, bueno, es que es una búsqueda de Twitter que no tiene por qué ser un hashtag, ¿vale? No tiene por qué ser aquí poner lo que sería coche, ¿no? O cualquier hashtag. También puede ser cualquier palabra, ¿vale? Entonces, lo que nos ayuda, esto, a ver si, me voy a poner aquí, por ejemplo, sopa. A ver, tiene color de sopa. Stop sopa. Stop sopa, es la de esa, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, alguien podría dar algo de sopa. Y entonces, bueno, pues, lo que, esto es muy útil, ¿vale? Para eventos. Lo considero bastante útil para eventos porque yo soy el que estoy haciendo la vez, el evento, y entonces lo que hago es buscar aquí el hashtag del evento y lo único que voy a hacer es cuando descargue todos los miembros, pues, de esa búsqueda, pues, lo voy a poder seguir de forma muy rápida o lo voy a poder meter en una lista de forma, pues, muy, muy eficiente, ¿no? Entonces, lo que veo de la búsqueda, pues, muy interesante también para buscar nuevos followers, ¿no? Quien está hablando de tal, pues, los descarga y ahora se convierte en otro, se convierte en otro source y entonces puedo hacer exactamente que lo mismo que con mi cuenta. Puedo filtrarla por el número de seguidores, puedo buscar quiénes son de Sevilla o quiénes son de donde sea. Entonces, para cada una de las búsquedas cosas, puedo filtrar por mis intereses, ¿vale? Entonces, lo que hago es, pues, darme cuenta que al menos que filtro este, en este caso, pues, esta búsqueda, pues, estoy buscando nuevos followers, con lo cual es bastante interesante también para eso, ¿no? Para gestionar, pues, gente que sabe que está tuteando algo y que los quieres tener en tu lista, pero también para encontrar nuevos followers, pues, cada vez que creamos y con una serie de filtros. Al final es que es muy flexible, ¿no? Realmente creo que una de las cualidades buenas es que es flexible, ¿no? Y que siempre se pueden hacer todas las mismas, todas las acciones, todos los filtros, esos que nos permiten ajustar tanto, nos permite hacerlo, hacerlo siempre. Voy a gastar. A ver, aquí están, ¿no? Estos son de sopa. Sí, estos son de sopa, ¿no? Entonces, pues, puedo ver los miembros. Este es el dashboard del source de búsqueda de sopa. Entonces, bueno, pues, puedo ver estadísticas, lo mismo. Y al igual, exactamente lo mismo que uno está con nuestra comunidad, pues, podemos ver todos los miembros y puedo decir, pues, mira, me interesa solamente... Ah, ¿qué pasa? Vale, dice que si quiero sincronizar la... Ah, vale, lo que le he dado al filtro de influencia y me dice que si quiero sincronizar con los índices de influencia. No, es decir, que no por el tema de la canción. Pero, digo, solo me interesa los que tienen estos y los que sean de América. Solo dos. Venga, pues, ahora lo mismo. Guardo mi filtro y cada vez que yo sincronice... Guardo, válido y digo... Y algo, mira, aquí que te he comentado antes, es un poco avanzado, pero es... Si es válido para cada cuenta o source. Eso significa que este mismo filtro que estoy creando me va a aparecer en todas las cuentas y en todos los source que yo añado. Con lo cual, pues, si el source tú creas que es algo que... O sea, si el filtro que estás creando crees que es general y crees que te interesa para todos tus cuentas y todos tus filtros, pues lo puedes pulsar y dices, no, no, entonces, pues, ya siempre lo ves. Y aquí lo tienes. Ya lo pones en el top y ya tenemos nuestro filtro inintendible. Aquí, y cada vez, pues, lo que podemos ver, y cada vez que sincronicemos, pues va a aparecer. Y en cada una de las cuentas, en mi cuenta también, pues debería aparecer. ¿Vale? Ahí está mi filtro nuevo, ¿vale? Entonces, es un filtro general para todas las cuentas. Entonces, es bastante interesante. Esos son dos de los principales sources. Otros, ¿vale? Otros que se pueden añadir, pues son... Si me voy a mi 50, me voy a mi panel de control. Pues son anexar listas, ¿vale? Cualquier lista que tengas que tengo de hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Y además, pues, socialbro, aunque no tenemos un gestor de lista, como he dicho, que esté enfocado sobre gestionar, gestionar listas, pero se pueden gestionar listas muy fácilmente, ¿no? Simplemente, pues, si yo me voy a mi followers, ¿vale? Si me hago followers y digo, gente de Madrid, ¿vale? O, pues, esto, ¿vale? Y lo apelieva todo, digo todos vosotros, ¿vale? Y lo añade una lista, ¿no? Entonces, creo que es una de las formas más eficientes de gestionar las listas que hay ahora mismo en el mercado, ¿vale? Hay otras personas muy buenas por ahí, pero creo que esta es, creo que es muy buena, ¿no? Entonces, puedes poner en tu lista o crear una nueva lista y es bastante... Pero esa nueva lista te la crea en Twitter. Esa nueva lista te la crea en Twitter, claro. Es una lista de Twitter, básicamente, que puede ser privada o pública, y, bueno, y eso. Entonces, pues, es bastante útil también. Y, bueno, por último, uno de los otros sources que he explicado también es subir un archivo, ¿no? Entonces, bueno, pues, esto también es útil cuando tengáis, pues, en una Excel y tengáis las cuentas de Twitter de, pues, de un congreso o de cualquier, o que recojáis las cuentas de Twitter en un polio para salir un TXT, ¿vale? Este es el, por ejemplo, el de, aunque viste todas las cuentas de... de social de los otros. Entonces, es cuenta de Twitter con un ente, ¿vale? Entonces, bueno, pues, es notepad. No tiene más. Y, simplemente, pues, lo cogemos y decimos, ¿dónde está? Downloads. ¿Dónde está? Aquí. Cargas. Y ahí. Entonces, tenemos esto. Y la pagamos aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, ehm... Te debería de ir muy rápido, porque... Bueno, no, 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 no. Podéis exportar, ¿vale? Podéis cambiar algo con diseño. Y podéis exportar, ¿vale? Tu historial. Puedes exportar tu cuenta de social de Google, ¿vale? Entonces, si estás en la de Adobe Air, puedes pasar a la de Chrome, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, bueno, lo que haces es poner un archivo .bro, ¿vale? Y lo que haces es que después ese archivo .bro lo puedes importar en... en la... en... 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 en la... en... en otro, por ejemplo, si tienes dos ordenadores. ¿Vale? Algo... algo... porque aunque esté en Chrome, ¿vale? Por ahora es, ehm... Como he dicho, una aplicación... Es algo... complicado entender si no... si no... si no... Si no... sino en... si no en el... o sea, si no en el... si no... tampoco en el... No en la página web. Básicamente. ¿Vale? Entonces, la... la cosa es que cuando nosotros, el concepto es claro que se queda en este ordenador. Cuando hacemos el hecho de sincronizar, se queda en este ordenador. Con lo cual, si nos vamos a otro ordenador, no tenemos eso. Por eso es bueno el tema de exportar. Y bueno, la siguiente versión maravillosa que tenemos es la versión que va a estar en la web y que será accesible desde ahí, parte de cualquier dispositivo. Esa es la que estamos trabajando ahora. Aunque ya se me cabe el tiempo, vamos a ver... Bueno, estos serían los sources, las fuentes de datos que no son mis cuentas de Twitter, que no son mis cuentas sino otras cuentas, otras búsquedas que ya podemos motorizar. Aparte de eso, pues tenemos varios consejos de utilidades, como son los de añadir tags y notes, que os lo he explicado desde aquí, que no es mi drama de información. Aquí hay, pues, desde mi index, ¿vale?, cómo actualizar sus términos para Chrome manualmente cuando se pone una actualización. Hay muchos, ¿no? Otro, un link importante es otros tutoriales, ¿vale? Porque, pues, gracias a los usuarios, ¿no?, pues tenemos, han creado muchos vídeos de cómo lo están, cómo lo usan ellos, ¿no? Entonces, desde, pues, tutoriales que te explican todo Social Bro, ¿ok?, hasta el último que era de Maite, que era cómo crear una base de datos compleja de nuestra comunidad de Twitter, ¿vale? Entonces, exportamos con Social Bro, una cosa que voy a explicar en el vídeo, porque eso no lo voy a explicar, creo yo. Entonces, fíjate, me voy a mis followers, y además me han comentado aquí, y se me han comentado, me quedo de DJ. Y una gran cosa que se puede hacer es que yo puedo exportar mis followers a CSV o a PDF. Entonces, si le exporto a CSV, pues, se ha descargado, tal, y lo tengo aquí. Y, un momentito, que lo voy a pasar aquí. Y aquí lo tengo. Entonces, tengo un CSV de todos mis followers, ¿vale? Entonces, tengo mi Excel, pues, perfectamente con mi base de datos. Y aquí está, desde tal, bueno. Toda la información que nos va a Twitter, el Spring Name, ¿no?, que me el indicó, el nombre completo, la localización, de todos, para hacer lo que nosotros queramos, aquí, con SF. Aparte, pues, también puedes exportarlo en PDF, ¿no? Y te da tu listita chula en PDF, ¿vale? Y te da tu lista en PDF, aquí. 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 Vamos a ver. Y, eh... Ahí está la lista. Ahí está, raro, ¿no? Te da la lista en PDF, más o menos, vale. Simplemente lo para que no tengas y tal. Eh... Ya, por último, ¿vale? Ya que se acabó. Eh... Aquí, bueno, pues, está una explicación... Está una explicación de cada uno de los elementos de la interfaz, ¿vale? También en la guía de usuario. Y, esto también es chulo, es que tenemos un extra 0.2, que es los casos de uso. Entonces, bueno, pues aquí, con vídeos también, cada uno tiene vídeos, podemos ver cómo crear una lista de los seguidores de nuestra conferencia, cómo geolocalizar los usuarios de la comunidad de nuestra conferencia en Twitter, cómo crear una lista de los asistentes a un evento a partir de un archivo TXT, ¿vale? Pues, que son también, que son muy interesantes. Cómo identificar quién está hablando sobre un tema en Twitter en tiempo real, a través de un MASTAC, ¿vale? Pues, algo que, más o menos, lo hemos intentado explicar desde el que creyó. Alguna de las cosas, pero si no, pues, creo que el archivo de usuario está muy completo. Y, ok, pero pues, esto ha sido un poco el taller, ¿vale? Muchísimas gracias por venir un sábado, por la mañana, con este sol, a tomar unas tapas. También, si tenéis tal, quedan diez minutitos por si tenéis dudas. Y, bueno, muchas gracias por venir. Aquí tengo, pues, mi tarjeta, ¿vale?, para que tengáis mi contacto. Y si alguien tiene una pegatina de Social Europe, para chular su portátil o sus carpetas, pues, veníme a la de ahí, ¿vale? Así que, muchas gracias. ¿Dudas?